¿Quién está también un poquito con Miguel Jiménez y toda la comisión directiva a cargo de este acto? Bueno, buenas tardes. No estoy en la comisión directiva, pero yo agradezco muchísimo a Miguel Jiménez, a Víctor Blanco, Pablo, Miguel, varias personas más que se han movido mucho. El domingo pasado, los salesianos de todo el mundo, hemos celebrado los 200 años del nacimiento de Don Bojo. Y desde el año 67, idea de Norberto Chittemi, que está aquí adelante, que en esa época era asesor y capellán de Racing Club, Don Bojo era patrono de Racing, y en el 62 se puso la primera mayoría. Una influencia que me contó Chamo Cárdenas hace un tiempito atrás, que andaba por ahí, cuando hizo el famoso gol, en el 67, que nos mereció la copa, los campeones llevaban en el bolsillo la tarpita de Don Bojo, que el Norberto Chittemi le había regalado. Y en relación a Bicentenario le dijimos a Miguel, ¿podemos hacer algo para recordar a Don Bojo? El patrón dice, vos lo pongas, ¿qué vos lo vas a hacer? Pasó la pelota. Digo, no sé. Nos sentamos un día con varias personas, y surgió lo de la pancarta, lo de los pines, lo de la camiseta, etc., etc., y surgió lo de esta estatua que ahora vamos a inaugurar y a bendecir. Para mí, como salesiano, Racing Cristi, socio de Racing, es un orgullo. Es una de las grandes mentes. Y también, en este momento, me permito en lo personal, hacerlo presente a mi viejo, que es quien me hizo de base. No sé, cuando pasó la batuta, yo no sé cómo se hace esto, cuando te digan, no sé, Víctor Jiménez, Jiménez, el tiempo es el que hizo, Don Bojo, Marto Chittemi, Daniel Torrey, que es quien regaló la mayónica, y algún pibes, porque si no pibes, Los pocos, no los pocos son los pibes. Otro pibes, otro pibes. Es un pibes. Y le ponemos a Tata de Dios que nos bendiga esta imagen, nos bendiga a nosotros, bendiga a nuestro maravilloso club, el plantel, que varios de los jugadores se crucen otro día, que se van a sacarse una foto con esta imagen, uno por uno. Bueno, todo esto lo ponemos en la mano a Tata de Dios. Padre de nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, bendiga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. En esta bendición, una bendición especial, por los socios, hinchas, dirigentes, fallecieros, en especial por los que partió en este año, Agustín Cejas, Norvaldo Tazara, en el municipio de la ciudad. Y se me bendiga esta imagen, nos bendiga a todos nosotros, de gracia, de los padres, de los hijos, 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 de los hijos. Gracias.